Es campeón revela la clave por la que David Benavides perdería una pelea en contra de Canelo Álvarez Este pugilista ya sabe lo que es estar en el ring y pelear contra el Canelo Álvarez Y de hecho ya encontró una debilidad en David Benavides Desde que David Benavides noqueó a Demetrios Andrade en 6 rounds Comenzaron a llover Comentarios acerca de su estatus como peleador favorito en una pelea hipotética contra Canelo Álvarez Ahora un escampeón mundial no se dejó impresionar por su actuación donde noqueó a Demetrios Andrade Y reveló la clave por la que terminaría perdiendo una pelea en contra de Canelo Álvarez El nombre de este peleador es John Ryder Es rival de Canelo que sucumbió por decisión unánime en su compromiso del mes de mayo en Guadalajara El Gorilla conoce muy bien la pegada del Canelo Álvarez Campeón indiscutible de los pesos super medianos Sin embargo se enfocó en otro detalle que le daría la victoria al Canelo Álvarez Pero porque Canelo le gana a David Benavides a la vista de John Ryder Considera que Canelo lograría una defensa exitosa de sus cinturones en parte por su estilo avasivo y táctico Eso no es todo pues a la vista de Ryder le ve la clave de la pelea en el hecho de que Benavides es demasiado grande para la división Y sacrifica algo de su poder de golpeo para dar el peso Así que no duda en que David Benavides perdería el combate comentó John Ryder Creo que las habilidades de Canelo realmente podrían anular a Benavides Solo puedo ver a Canelo ganando la pelea Reveló John Ryder en una reciente entrevista Cabe mencionar que David Benavides ha declarado sus intenciones de solo pelear contra Canelo Antes de subir de 168 a la 175 Donde Benavides ha dejado en claro que la primera pelea que quiere en esa división es en contra de Dimitri Vivol Por su lado David Benavides mide 1 metro 88 Y tras años en el peso super mediano sabe que su futuro está en la división de peso semi completo David Benavides tiene fe de que la pelea con Canelo finalmente se llegue a concretar en el año 2024 De lo contrario podría nunca pactarse dicha pelea Los rumores apuntan de que la pelea se podría dar en el mes de septiembre El Descob purely portal Descob Descob